Lo que sí que la gente quiere saber lo de Paz Padilla, ¿por qué tiene mala relación Carlota y Paz? ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, lo de Paz Padilla es... viene de antes, es un problema que ella tiene con la productora. Digo, con independencia de los problemas de relación que pueda tener con este, con el otro, con el demás allá, el problema de Paz Padilla es, viene en relación con su libro, el libro que publicó, en el que recomendaba técnicas, digamos, no muy ortodoxas. Ella publicitaba determinadas formas de encarar las enfermedades más graves. Bueno, entonces Risto Mejide la montó un programa tremendo, Risto Mejide de la misma cadena, ¿no? De la misma cadena y de la misma productora, de la fábrica de la tele. Y la verdad es que ella, a partir de ahí, su relación con lo que llaman la cúpula, ¿no? De la fábrica de la tele, pues prácticamente es inexistente, ¿no? Prácticamente es inexistente. De hecho, yo no sé cuándo ha sido la última vez que ha ido a salvarme, pero me suena que era mucho. A ver, está haciendo un concurso también, pero es verdad que se está como desligando de la fábrica y cuando ha presentado las últimas veces ha ido en contra de la versión oficial, ¿no? No defendía a Rocío Carrasco, por ejemplo, increpó a algunos colaboradores y se la ve como una libertad que no tienen otros presentadores. Ella opina lo que piensa y es como que la penalizan por eso, porque va por libre. Bueno, ya digo que con independencia de todas esas escaramuzas, el asunto gordo, el asunto grande, que tiene que ver con su libro, con la defensa que ella hizo de las teorías que defendían el libro y con la forma en la que la fábrica de la tele organizó varios programas que la dejaban absolutamente en evidencia, ¿no? Bueno, yo creo que la situación, la posición de Paspadilla en Mediaset en este momento es muy delicada. Como sabéis, la quitaron también de jurado del concurso World Talent y, bueno, tengo la impresión, basada en datos que conozco de dentro, de que su situación, bueno, es insostenible. Yo tengo una noticia que iba a contar mañana, pero bueno, la cuento ahora y ya está, que es que hay un feo enorme, más grave también, que ella siempre presentaba las galas de Navidad, es verdad que con José Luis Moreno rompieron relación Mediaset hace tiempo, pero van a recuperar este año las galas de Nochebuena y de Nochevieja. Y no han contado con Paz, sí con Joaquín Prat, pero con Paz no. Y van a contar con Lara Álvarez, la de Supervivientes, la de la Casa de los Secretos y demás. Entonces, yo para mí es un feo inmenso. Eso ahí ha pasado. Es otra prueba más de la situación por la que está pasando ella respecto de Mediaset. La quitan de God Talent, tiene un incidente gravísimo con Risto Mejide y con la fábrica de la tele, no presenta las galas de fin de año, en fin, todo el contexto es muy sencillo, no hace falta ser séneca para entender que es una persona en este momento, bueno, apartada digamos, apartada y muy achicharrada también. Pero Paz Padilla tiene trabajo donde quiera, esta mujer, sea en Canal Sur, sea en La 1, sea donde quiera. O sea, esta tía... Pero además, aparte de trabajo, Paz Padilla tiene dinero para vivir 150 vidas. Pues aparte. Ha trabajado mucho en series de éxito reconocidas y programas. Claro, ella ha montado sus negocios además. Tiene a su hija colaborando con ella con muy buenos resultados. Bueno, digamos que no va a padecer ningún sufrimiento económico y me imagino que además, bueno, tampoco se romperá del todo la relación con Telecinco, sino que, bueno, pues accederá en momentos puntuales. Pero bueno... Ella tiene contrato de cadena, ¿no? No tiene contrato de productora. Tiene contrato de cadena, ¿no? Ella tiene contrato con cada una de las productoras por libre. Yo creo que no tiene contrato de cadena. Yo creo que nunca lo ha tenido. Yo sé que gana un medio millón de euros, dicen, estimados al año. Eso es lo que se ha filtrado alguna vez. Pero bueno, que es verdad que Paz Padilla y Sálvame nunca han cuajado del todo. Siempre ha habido ahí una cosa que no se entiende muy bien y entiendo que al final eso estalla. Y además, no está bien con las pérdidas de su marido y de otras personas y eso también mella, ¿no? Un poco de todo. Sí.